Agentes de la Policía Nacional han destapado más de 1.200 estafas mediante cargos fraudulentos en tarjetas bancarias a través de Internet. El modus operandi de esta organización consistía en robar datos a usuarios de tarjetas de crédito para cargar entre 90 y 180 euros en monederos virtuales de la página web de loterías y apuestas del Estado. Este dinero era desviado a otras cuentas bancarias creadas por ellos y finalmente retirado en efectivo en cajeros automáticos. Las compras a través de Internet es un tema que genera cierta desconfianza en algunos sectores de la población. Mientras algunos compran con regularidad a través de la red, otros se muestran reacios. No estoy todavía hecho a esas cosas y luego es que no me gusta. Mis hijos sí, compran con tarjeta y nunca han tenido problemas. Yo no doy mi número de tarjeta en Internet para nada. No me gusta utilizar ni el Internet ni las tarjetas de crédito. Porque te pueden destapar. En mi vida he utilizado tarjetas de crédito para nada, ni por Internet, ni para nada, ni para pago, ni nada. Siempre he ido con el dinero de efectivo. Para eso están los bancos. La operación, que ha sido realizada por el grupo de delitos tecnológicos perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Toledo, se ha saldado con la detención de tres personas, entre ellas el cabecilla de la trama. Además, se han producido tres registros domiciliarios en las localidades toledanas de Illescas y Torrijos.